Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un placer Tengo una persona muy especial hoy en el programa, en el programa Tu Salud Cuenta y es Juan Serrano Gandilla, que es biólogo y además es uno de los vocales de SESMIDA La Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa Juan, bueno, quería preguntarte primero, como le he preguntado a todos los invitados que han ido pasando por aquí ¿Cuál es tu concepción de la medicina integrativa? Bueno, a ver, es que preguntar qué es la medicina integrativa es como si hubiera una única visión sobre ella y creo que no es así, adelante Es complicado, empezamos fuerte, Alejandra Un placer y un honor que cuentes conmigo y poder participar en tu programa Bueno, yo un poquito que viví a finales de los 90, ¿no? Ahí entonces quizás estaba un poco más marcado lo que era la medicina convencional y la práctica naturista Esto básicamente, que quien la empleaba eran los naturópatas, pocos médicos naturistas Y la dicotomía parece que estaba bastante clara, ¿no? Había como una práctica oficial convencional y por otra parte había una práctica más hegenista, más naturista, más de un corte un poco clásico Eso, pues bueno, esto evolucionó y se convirtió en la medicina biológica y lo que actualmente es la medicina integrativa que creo que se podría definir como, en vez de esa dicotomía tan tajante Al revés, aquella hibridación, esa combinación con sentido, con estrategia terapéutica en la que cabe tanto la medicina convencional tal y cual la conocemos con aquellas prácticas de corte más naturista pero más adaptadas a tiempos actuales que estén amparadas bajo criterios de eficacia y seguridad Y la segunda parte sería que además contemplen al ser humano en todas sus dimensiones especialmente en la dimensión física, biológica, mental, emocional, esencial, trascendente, social Por tanto, sería esa combinación con estrategia que contemple al ser humano en un todo y no por piezas separadas ¿Y crees que esto cambia un poco la responsabilidad del paciente? ¿Cómo crees que se juega el paciente en un nuevo modelo de medicina integrativa con respecto al modelo convencional? Totalmente, esa es una de las claves de este tipo de medicina Ahora hay una palabra que parece que la destino un poquito que es el empoderamiento Bueno, el paciente tiene que ser proactivo El médico o el terapeuta tiene que establecer una especie de sociedad con el paciente De tal forma que los dos son corresponsables Especialmente el paciente que es el que tiene el problema Entonces, ahí habría más o menos como un tú a tú Tú más o menos indícame Pero soy yo el que tiene que buscar esa proactividad Y no únicamente tómate la pastilla y ya está Sino que tienes que establecer cambios en tu vida de tipo de alimentación, hábitos de vida Por tanto, ahí hay una corresponsabilidad entre el terapeuta, el médico y el paciente De tal forma que incluso el médico, el terapeuta También desde su experiencia puede evolucionar Por tanto, la proactividad del paciente es clarísima ¿Crees que hay pacientes que se pueden resistir al modelo precisamente por eso? Porque se les pide un trabajo personal y una transformación Sí, pienso que cada vez menos Porque yo creo que el paciente Y tú como médico experta con tantos años Creo que cada vez hay más conciencia Y el paciente quizás entiende más el beneficio Que por ejemplo supone el cambiar unos hábitos alimenticios O el de apuntarse a unas clases de yoga Yo creo que cada vez hay menos resistencia Pero es que este es un punto clave Este es un punto crítico El paciente que entienda que tiene que ir a un médico Para que el médico le ordene Entonces, es un tipo de medicina que no tiene sentido Y yo creo que también el paciente O la persona que está afectada a una enfermedad Por una parte acude Porque cuando tiene una patología crónica Pues quizás esté un poco cansada De la medicina convencional Que no acaba de pillarle el punto Y entonces entendiendo que ese tipo de medicina Sí que le puede ayudar Pues entonces está abierto Porque además estoy convencido De que cuando acude a un centro A un médico naturista Perdón, a un médico integrativo Perdón Sabe más o menos dónde va Y ya sabe cuál es el corte El corte terapéutico Muy bien Y te quería preguntar Concretamente tú que tienes mucha experiencia en fitoterapia Y tienes una importante formación en este campo ¿Cómo piensas que puede encajar la fitoterapia Dentro del concepto de medicina integrativa? ¿Qué labor piensas que puede ocupar? ¿O en qué patologías la ves que pueda tener mayor impacto? Fíjate, bajo mi punto de vista Muchísima Yo creo que es una de las herramientas más empleadas Por un médico integrativo De hecho, si el médico integrativo En cierta manera Es una evolución mucho más sofisticada De un antiguo médico naturista Aquellos Básicamente se han embebido Especialmente de la fitoterapia Ahora, pues bueno Con suplementos alimenticios Que entrarían dentro también Del concepto de fitoterapia Pues mucho más avanzado Entraríamos ya más quizás En el concepto de fitofármaco Entonces tiene Un papel fundamental Ahora hay técnicas Pues mucho más ambiciosas Tú que trabajas en un centro En un centro top De medicina integrativa Pues se han Han inmersionado Técnicas pues muy puntuales Y muy sofisticadas Endovenosos Hipertermias O oncotermias Pero la base Junto con la alimentación Sigue siendo El uso De la planta medicinal Lo sabemos Lo que es la fitoterapia Y por tanto Hay bastante desconocimiento aún Porque es una técnica Un tanto compleja Pero Tiene un papel fundamental Dentro de la consulta De un médico Interactivo Ahora que nos están Escuchando Ahora que nos están escuchando Y que hay mucha gente Que toma Que toma fitoterapia Por su cuenta Querría que me dijeras Las plantas Que tú dirías a la gente Tener cuidado Con estas plantas De tomarlas sin prescripción Hombre Evidentemente Todas las plantas Deben ser prescritas Por un profesional Pero igual que te tomas Una manzanilla Y que no le pides Permiso al médico Para tomarte una manzanilla Después de comer ¿Qué plantas serían Las que tú nos dirías Tener cuidado De no tomaros esto Sin prescripción médica Sin ver las interacciones Que puede tener Con algunos otros medicamentos Que estéis tomando ¿Con qué plantas Hay que tener especial cuidado En esto Para que Para la gente Que sepa que con esas Tiene que tener más ojo Alejandra Mira En primer lugar Creo que Es importante La pregunta que me haces Porque En primer lugar Hay que matizar Que natural No es sinónimo De inocu Si no Oye pues Nos vamos al monte Vemos unas setitas Unos hongos De un color rojo Muy chulo Nos hacemos Una tortilla de setas Y acabaríamos En urgencias Y son muy naturales Por tanto Con las plantas medicinales Hay un Como norma Hay un Hay un margen de seguridad Es un margen terapéutico Bastante Bastante amplio Por tanto Como norma Esto Ocurre Otra cosa Es la forma farmacéutica Es decir Para una infusión Es difícil Es muy difícil Que haya Algún inconveniente Pero cuando Recurrimos al concepto Que yo llamo O bien fitofármaco O bien Producto El producto Frontera Medicamento Porque es un extracto Muy concentrado Que incluso Hay estudios Donde se compara Incluso con un fármaco De síntesis En estas circunstancias Sí que es cierto Que hay ciertas plantas No tanto Que puedan Ejercer Algún tipo De efecto secundario Y hidrogénico Sino algún tipo De contraindicación ¿Vale? Entonces especialmente Yo ando con mucho cuidado En mujeres embarazadas Y en mujeres lactantes Con niños pequeños ¿No? Con anticoagulados Con polimedicados Y especialmente Como también El enfermo oncológico Es un paciente Que suele Que suele acudir muchísimo A un centro de A un centro de medicina Integrativa Pues también Han de ir Con mucho cuidado Por la interacción Que tenga Con los fármacos Antineoplásicos Habría que Habría que Personalizar Planta a planta Y paciente Con paciente Por ejemplo Hay veces Que la misma cúrcuma Que ahora Estamos manejando Unas cúrcumas Muy potentes Microencapsuladas Que incluso Pues hemos visto Que también Podría interactuar Con algunos fármacos Que se emplean En la quimioterapia Entonces ahí habría Una franja Como nos dice Ahí el médico Tendría que Aconsejar bien Qué días Son Más conflictivos Y qué días Pues Son más permisivos Por ejemplo Junto con la quimio Pues no estaría indicada Y luego En principio Pues habría menos problema ¿No? Y otra planta Con la que también Quizás habría que ir Con un poquito de cuidado Especialmente Por una nota Que emitió La agencia española De El medicamento Es el hipérico El hipérico Es una planta Que se emplea Es la planta Más típica O más conocida Para los Estados depresivos O un estado O un estado Presional a la baja ¿No? Por no llamarlo depresivo Porque Porque no siempre Es una depresión Sino es Que estamos De tono bajo ¿No? Bajo Está muy bien La AEM La agencia española De El medicamento Emitió Una nota Diciendo Que Bueno Que teníamos Que ir Con mucho cuidado Con aquellos pacientes Que estén tomando Antidepresivos Para no causar Un síndrome Serotoninérgico Anticoagulantes Antiasmáticos Tritanes Es decir Con una serie De fármacos Con los que A través de una interacción Esto es un matiz técnico A través de una interacción Empática Que es como si Encaja el hipérico No encaja el fármaco Y por tanto O sea Podríamos tener O mucho fármaco O poco fármaco ¿No? Y entonces Ahí sí que podría Podría haber Una interacción Más bien negativa Que no Que no positiva Por tanto En aquellos En aquellos productos En aquellas plantas Especialmente Que vayan Con una forma Farmacéutica Muy concentrada Y muy potente Van a requerir La prescripción Y el consejo De un personal Que esté bien entrenado Muy bien Bueno Y ya Para acercándonos Al final La última pregunta Y no menos importante Por eso Porque bueno Con el estado actual De nuestro estado de ánimo Con el encierro Que hemos tenido Tan próximo Con el miedo Que algunas personas Han tenido Frente a la enfermedad Por el COVID Pues ha habido Bastante ansiedad Incluso tendencia depresiva O eso Como tú dices A tener Una baja Un bajo estado de ánimo ¿Qué nos recomiendas Que nos pueda ayudar De fecita? Si el problema Es verdaderamente serio Por supuesto Consulta a un profesional Ahí para eso Estamos los psicoanalistas Si hay una hipocondría Muy severa Que interfiere en la vida Pero Si es una cosa moderada Y ¿Qué puede ir bien En estos pacientes En cuanto a la fitoterapia? En pacientes Con depresión O con ansiedad Con ansiedad Y con depresión Vale Bueno Como tú bien dices Las plantas Básicamente Van bien En aquellas personas En aquellas pacientes Con una patología En este caso Con un estado De ansiedad Leve o moderado Es un matiz Importante La planta medicinal Tiene que tener Su contexto Y su punto ¿Vale? Del mismo modo Que el fármaco Tiene que tener Suyo Por eso Cuando hablamos De medicina Integrativa Es que cada uno Tiene su papel Se pueden combinar Pero En ningún caso Un médico Que maneje Fictoterapia Va a renegar Un fármaco Por tanto Esta es una de las ventajas Que tenemos Cuando manejamos La medicina Como tú bien sabes Cuando manejamos La medicina Integrativa Por tanto Si tenemos A una persona Que debido A esta distopía Con la que estamos Con la que estamos Lidiando Tiene un cuadro Ansioso Leve Moderado Por esta incertidumbre Que no sabe Dónde Estamos Puede Infusionar Si Deja De tomar Café Por un tiempo Y quiere Recurrir A las infusiones Las mismas Infusiones De Valeriana Pasiflora Lúculo Avena Manzanilla Lavanda Amatola Hay muchas Infusiones Que Se puede Hacerlo O bien Con infusión O bien Con un consejo Con un consejo A través De un profesional Donde Elija Una forma Farmacéutica Un poco Más Concentrada En cápsula Donde se concentre El principio activo Pero básicamente Son plantas Que decimos Que tienen Una acción De igual forma Que tienen Las benzodiazepinas Una acción Gabaérgica Que lo que hacen Hay El neurotransmisor Implicado En la ansiedad Es el Que básicamente Es el gaba Es el ácido Gama Aminobutírico Que cuando está bajito Estamos con un estado ansioso Y cuando está altito Es cuando estamos Un poco más tranquilos Por tanto De igual forma Que un ranquimacín Que lo que hace Es incrementar el gaba Pues también Hay plantas Gabaérgicas Que son capaces De incrementar Este neurotransmisor Que son básicamente Las que te he dicho Entonces Una valeriana Que es la planta Que ya nos Aconsejaban las abuelas Una pasiflora Que a mí me encanta Esta planta Que es una planta Anseolítica Bastante importante Bastante interesante El gaba Y otras que son Un poco más ligeras Como La avena Por ejemplo O la melisa Por cierto La melisa Formulada En el agua del Carmen Es decir Que incluso Hay algunas Con un poco más de potencia Y otras que son Un poco Un poco más neustras En todo caso Alejandra Y si me permites También Hay otro tipo De plantas Que son menos conocidas Y que a mí me encantan Porque no son tanto Anseolíticas Sino que son adaptógenas Y a mí me gusta Mucho más Este concepto En el sentido Bueno El concepto adaptógeno Es un concepto Que lo puso Un poco de moda Pues fueron los rusos Que vivían en la Siberia Porque ellos Para adaptarse A una condición Climatológica Utilizaban sus Sus ginseng El ginseng Que tenían En la Siberia Que es el electrococo Entonces Con las plantas Que les daba En el sitio Donde vivían Se podían adaptar Mejor a una condición Estresante En su caso Es el clima Un clima tan frío Nosotros nos tenemos Que adaptar A un mamut Que es una Es una cuestión Es el COVID-19 Por un tema De salud Económico Laboral Entonces O bien Por tanto Bien Podemos calmar La ansiedad Con las plantas Anseolíticas Que antes he comentado O nos podemos Adaptar Al entorno Con las plantas Adaptógenas Para empezar A tomar decisiones De cómo Voy a afrontar El futuro Aquí hay dos plantas Muy importantes Una es la Rodiola Y otra es la Asbaganda La La Pitania Somnífera Que serían Un poquito similares A las plantas Que toman Los habitantes De la Siberia Son plantas Que te centran ¿Vale? Es decir O sea Te calman Lo suficiente Para que estés Atento ¿Vale? Por tanto Es un concepto Que a mí me encanta Son aquellas plantas Que lejos De Que lejos De cada matrimonio De intentar Dormirte Lo que te hacen Es que estés Centrado Que estés En el medio Que es lo que yo creo Que hemos de conseguir Que hemos de buscar Y conseguir Estos días Estar centrados Muy bien Juan Pues muchísimas gracias Siento no tener más tiempo Porque la verdad Que eres un pozo De sabiduría Me encanta hablar contigo Te vamos a traer Más veces al programa Si nos lo permites Pero bueno Hoy nos tenemos Que despedir Muchísimas gracias De verdad Por haber compartido Con nosotros Un ratito Un abrazo Un placer Un placer Gracias Venga Chao Hasta luego Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencias de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org Reven la clave Respetua Qué Qué Все Qué 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 Qué